Maribel Jaramillo es una paciente con cáncer cérvico uterino de 38 años, madre de dos jóvenes y cabeza de hogar de su familia. Hace un año fue diagnosticada con la enfermedad. Desde ese entonces, sus días son difíciles, sobre todo porque, según asegura, en la red pública hospitalaria del país no hay medicinas. Si bien es cierto, es una realidad detener las atenciones médicas, pero la falta de medicina es algo que transcurre día a día. Ya compramos la medicina a través de rifas, sorteos que hacemos en nuestras familias porque son muy costosas. Entonces se debería priorizar a los pacientes con cáncer. La Sociedad Ecuatoriana de Oncología informa que cerca de 28 mil personas son diagnosticadas con cáncer al año en el Ecuador. De esa cifra, 18 mil lamentablemente fallecen porque aseguran no reciben una atención oportuna. El organismo denuncia que ni siquiera pueden realizarse una tomografía porque las máquinas no están en funcionamiento. Porque no es justo que personalmente yo estuve esperando por una tomografía por dos años y la última vez que fui a la cita médica me dijeron, tú ya no necesitas una tomografía. Y nunca me la hicieron porque estaban en mantenimiento de máquinas que necesitaban contraste. El pasado jueves el ministro de salud Franklin Encalada recorrió dos hospitales públicos del sur de Quito. Ahí aseveró que los hospitales de la red pública del país están abastecidos en un 92% en medicinas. Antes de la gestión como tal encontramos unos hospitales que tenían menos del 80% en su abastecimiento, que no era un número malo. Seguía siendo un buen número, pero ahora los tenemos superior al 92% a todos los hospitales. Tal parece que ese porcentaje mínimo que hace falta son los medicamentos para quienes luchan a diario contra el cáncer. Para el presidente de la Fundación de Jóvenes contra el Cáncer no existe una atención oportuna por parte de las autoridades. Hemos pedido a la Asamblea Nacional, a la Comisión de la Salud, al ministro de Salud y seguimos en compás de espera a las reuniones. Y no solo para quejarnos, sino para proponer, porque es tiempo de cambios, es tiempo de acciones. El cáncer no espera. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Es por ello que pacientes encendieron velas la noche del viernes para exigir una atención digna.